¡Ya salió el primer spot oficial de Milé Presidente! Imaginemos una Argentina distinta. Un país donde los honestos, los que se rompen el lomo trabajando, salgan ganando. Mientras que los corruptos y los que viven del trabajo ajeno salgan perdiendo. Una Argentina distinta, sin privilegios para los políticos. Donde se bajan los impuestos y terminamos con la inflación para siempre. Una Argentina distinta, donde podamos caminar por la calle sin miedo. Porque el que las hace, las paga. Una Argentina distinta, donde los jóvenes no se van del país. Porque acá, cerca de sus familias, pueden alcanzar sus sueños. Esa Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Pongamos un punto y aparte. Milé Villaruel, precandidatos a presidente y vice de la nación. La libertad avanza. Lista 135A. Y ahí lo veíamos finalmente, luego de ver varios spots en contra de los políticos de siempre. Ver toda esta saga de los puntitos que hemos visto juntos y atravesado. Y estábamos a la espera del primer spot de Javier Milé con su cara, con su voz, con su impronta. Y aquí lo tenemos. Aquí ha salido el spot de Javier Milé, presidente, señoras y señores. Y bueno, ahora sí comienza oficialmente la campaña. Va a salir originalmente mañana. Raro, se filtró, salió por todos lados. No sé muy bien desde dónde se filtró, cómo terminó sucediendo eso. Habría que prestar atención. No me quiero poner en conspiranoico tampoco, pero realmente es un detalle llamativo. Porque me habían comentado, me habían informado, sale mañana. Por eso para hoy teníamos los videos de todas las caminetas, que por ahí los vamos a subir o más tarde de hoy en la noche, o mañana directamente, porque es de suma importancia difundir el primer spot de Javier Milé, presidente en este año 2023. Y fíjense, quiero hacer énfasis y quiero poner foco en un detalle. A Milé lo viven tratando de personalista, le viven diciendo que es un movimiento mesiánico, que Milé no le da lugar a nadie. Todo ese verso, yo creo que queda un poco, ya estaba desmantelado hace rato, ya estaba completamente sabido que no era así, que era simplemente otra de las cosas con las cuales le quieren pegar. Pero fíjense el spot de Milé, fíjense el lugar que le da a sus candidatos. Fíjense, está Ramiro Marra, está Vicky Villarruel, está Carolina Píparo, Diana Mondino, Berti, Venezuela Lynch, Marcela Pagano. Bueno, yo no he visto los otros spots del equipo, del armado, de la estructura, mostrando a sus distintos candidatos. ¿Tienen miedo de mostrar a sus candidatos? Ya que tanto les interesa hablar de los candidatos de Milé, fijarse, no hay nada que ocultar, muchachos. Son candidatazos realmente los que tiene Javier Milé y han salido aquí en el spot porque suman, porque son gente que está aquí y que pone la cara y el pecho también por las ideas de la libertad. Mientras tanto, los otros espacios son yo, 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 yo. Y no sé con qué cara vienen a señalar de personalista a Milé, de que es un movimiento mesiánico, que no le da lugar a nadie. Tantas cosas que hemos escuchado, ¿no? Pero aquí está y aquí lo tenemos finalmente el spot de Milé presidente. Y ahora sí, señores, comienza oficialmente la campaña. Estamos cada vez más cerca de las PASO. Y se están intensificando realmente las operaciones, los ataques, porque en definitiva no hay otra cosa con la cual atacar a Javier Milé que no sean mentiras infundadas y operaciones mentirosas que solo buscan ensuciarlo. Y no solo buscan ensuciarlo él, sino también a su vida personal, a lo que los rodean, a aquellos que trabajan junto a él. Buscan ensuciarlos a toda costa y sin ningún tipo de pruebas y fundamento. Bueno, esta semana ha sido dedicada exclusivamente a eso, a la difamación que le está queriendo hacer Vianacanosa. Pero bueno, eso nos hemos extendido en otros videos y hoy nos toca hablar del spot. Y este es el mensaje, que una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Y los mismos de siempre es la reta, es masa, pero también es Patricia Bullrich. También son los halcones, los que vienen con toda la fuerza del cambio, qué sé yo. Vamos a ver, muchachos. Yo realmente no sé cuánta estructura tiene Patricia Bullrich, cuánta fuerza tiene Pato para bancársela. Yo realmente, muchachos, no lo creo. Son más de lo mismo, son la misma gente que estuvo en el gobierno de Cambiemos. El plan económico de Bullrich y el plan económico de la reta no es muy distinto. Sus planes integrales, en definitiva, terminan llegando al mismo destino. Terminan teniendo las mismas medidas. Si Bullrich misma dijo, si pierdo yo voy a trabajar con la reta. Entonces, ¿de qué diferencia nos pueden hablar? No hay un espacio que sea distinto a lo que hemos visto en los últimos años, en las últimas décadas. Salvo uno. Salvo mi ley y la libertad de avanza. Que a pesar de todas las difamaciones, de todo lo que han querido ensuciar y van a seguir ensuciando y cada vez más, es el único con las propuestas para cambiar el país. Es el único con propuestas distintas a lo que se viene haciendo. Y con gente distinta a la que viene tomando las decisiones que nos ha traído esta miseria absoluta que es la Argentina. Pero, señores, hay futuro. Ese futuro es liberal y comienza oficialmente la campaña. Así que no se pueden perder nada de lo que vamos a vivir. Y por eso tienen que estar suscritos a Breakpoint y dejar todos sus me gustas y compartidas. Y lo que ya saben, déjenme en los comentarios qué les pareció el spot. Y, señores, esto arranca con todo.